Hola, ¿cómo están? Recientemente, algunos de ustedes, o muchos de ustedes, han escrito comentarios en este canal de YouTube, en nuestro modesto canal familiar de YouTube, diciéndonos a Silvia, que está detrás de cámaras, mi esposa Silvia, y a mí, que Silvia es una mantenida, que Silvia, mi amada esposa, es una vaga, una ociosa, que Silvia no hace nada, que se pasa el día mirando su ombligo, que no trabaja, y que vive de mí, que es mi mantenida, y yo soy su mantenedor. Todo eso es verdad, o sea, Silvia no hace nada, no trabaja, es una mantenida. Silvia, muy por el contrario, es una observación, no solo inexacta, sino profundamente injusta. Silvia trabaja, y trabaja mucho, trabaja mucho más que yo. Yo la veo trabajando todos los días. Para comenzar el día, Silvia se despierta a las 7 de la mañana, le hace el desayuno a nuestra hija Zoe, y la lleva al colegio. Yo no, yo sigo durmiendo. Yo nunca la llevo al colegio. Ni una sola mañana la he llevado al colegio. Luego Silvia regresa, me cuida el sueño, porque yo duermo hasta pasado el mediodía, yo me levanto a la una de la tarde, gracias a ella, es ella quien me mantiene a mí, es ella quien me mantiene dormido y contento, es ella quien me mantiene feliz, y yo soy su mantenido, ella me mantiene feliz. Luego en la mañana, Silvia hace actividades físicas, a veces puede ser pilates, a veces puede ser una clase de tenis, a veces puede ser una clase de karate. Luego va al supermercado, compra las frutas, compra las verduras, compra las proteínas animales, compra, en fin, todo lo que hay que comprar. Luego va a la farmacia, porque estar sanos, saludables, y bien limpiecitos, y oliendo rico, eso también supone un trabajo. Luego al llegar aquí, y yo sigo durmiendo, Silvia cocina, cocina el almuerzo, cocina la cena, organiza el día, nuestra hija todavía está en el colegio, y yo sigo roncando, como un oso en invierno, como una ballena. Ella me cuida el sueño, me mantiene dormido y contento, y sigue cocinando el almuerzo y la cena. Por la tarde, yo veo todo lo que hace Silvia, es decir, no descansa ni un momento, porque apenas llega nuestra hija, Silvia está a su lado, ayudándola con las tareas, ayudándola con las tutoras, ayudándola con la psicóloga, llevándola a su clase de baile, llevándola a su clase de actuación, llevándola a su clase de karate. Es decir, que es una profunda injusticia, decir que Silvia no hace nada. Hace un millón de cosas, y las hace todas bien, mientras yo estoy durmiendo. Claro, no tiene un trabajo formal de empleada en una compañía, que llega a las 8 de la mañana, y sale a las 5 de la tarde, y cumple un oficio irrelevante que detesta. No, no. Es una mujer libre, dispone libremente de su tiempo, elige sus actividades, sus faenas, sus prioridades, pero está todo el día, desde las 7 de la mañana, haciendo un montón de cosas tremendamente útiles para el bienestar de esta casa, de esta familia, y de mí mismo en particular. O sea, que es muy injusto que digan que Silvia no hace nada, que es una mantenida. Al final de la tarde, yo me doy una ducha, yo bajo, porque voy a salir a la televisión, y siempre, sin falta, ella me ha hecho los huevos revueltos blancos, me ha preparado el termo de café, que voy a llevar a la televisión, se ha ocupado de vigilar atentamente, que los productos de maquillaje no falten, porque yo me maquillo, en uno de los baños de la casa, antes de salir, es decir que siempre está atenta, y cuando yo por fin me voy a la televisión, no es que Silvia ya se queda sin trabajo, ella sigue trabajando con nuestra hija, sigue, atenta a cualquier necesidad, premio, urgencia de nuestra hija, que tiene llamadas telefónicas, conexiones virtuales, ya dije antes, tutora, psicóloga, tareas por terminar, trabajos importantes del colegio que hacer, y Silvia le ayuda, y comparte esos trabajos con ella, yo no hago nada, yo no hago nunca una tarea con nuestra hija, ni hago un trabajo del colegio con ella, ni la llevo a las clases de baile, o de actuación, o de karate, nada, no solo eso, sino que luego, cuando por fin yo sigo en la tele, y nuestra hija se ha dormido, Silvia escribe, porque Silvia es escritora, además de ser madre, además de ser mi esposa y mi amiga, además de mantenerme a mí bien dormido y bien contento, Silvia es escritora, cuando por fin tiene dos o tres horas libres, porque yo estoy haciendo el programa y nuestra hija se ha dormido, Silvia se sienta a escribir, así que es todo, menos una vaga o una ociosa, es todo, menos una mantenida, ella no es una mantenida, y yo no soy un mantenedor, nos amamos y somos una pareja que se complementa bien, y ella hace cosas que yo no sé hacer, y yo hago cosas que quizá ella no haría tan bien como yo, pero es profundamente injusto decir que yo trabajo, y yo proveo el dinero, y ella no hace nada y lo gasta frívolamente, no, no, ella se sienta a escribir, ella ha publicado cinco libros, tiene 35 años, no ha perdido el tiempo, yo la conocí cuando tenía 20, y me dijo quiero ser una escritora, estoy estudiando psicología, pero no quiero ser psicóloga, quiero ser una escritora, y lo hizo, sola, sin ayuda de nadie, la gente cree que yo la he apadrinado, que yo la he conseguido contratos editoriales, mentira, ella solita ha ido tocando las puertas de las editoriales, y se ha ido ganando un lugar, un pequeño espacio, y ha encontrado su voz, su identidad, su registro como escritora, ha perseguido leal, valerosamente, sus propias historias, las ha contado, las ha transparentado, se ha desnudado al hacerlo, y ha encontrado un público, a unos lectores, sobre todo a unas lectoras, de manera que yo tengo que salir en defensa de mi mujer, de mi esposa, de Silvia, no es verdad que ella sea vaga, ociosa, que no haga nada, que no trabaje, trabaja un montón, todos los días, desde la mañana, hasta el final de la noche, y yo la veo trabajar, y trabaja mucho más que yo, mucho más, solo que yo tengo un programa de televisión, y ella no, pero eso no significa, que yo trabajo más que ella, y no he mencionado, entre todas las actividades, que he descrito, que al final de la tarde, y antes de que yo vaya a la televisión, y antes de que ella me prepare, los huevitos revueltos blancos, y el café, grabamos esto, esto también es un trabajo, este es un trabajo, que hacemos Silvia y yo, juntos, en equipo, esto no lo podría hacer yo mismo, yo no sabría, la cámara, el lente, el filtro, la luz, cómo subir esto a la nube, cómo ver los detalles con nuestros editores, cómo asegurarse de que esto suba a tiempo, a nuestra página de YouTube, todo esto lo hago con Silvia, gracias a Silvia, y Silvia trabaja tanto más que yo, entonces, Silvia trabaja como escritora, trabaja en este canal de YouTube, trabaja muchísimo, arduamente, y sin quejarse nunca, como madre de familia, trabaja como mi esposa, y mantiene, nosotros somos sus mantenidos, a esta casa, y a esta familia, felices, ella nos mantiene felices, sanos, contentos, sonrientes, bien alimentados, bien bañados, y bien perfumados, todo gracias a ella, así es que no acepto que digan que Silvia es una mantenida, yo soy su mantenido, porque ella me mantiene contento, seguimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!